En la ganadería tenemos fertilizante gratis, fertilizante gratis a través de las bostas, porque la bosta aporta nitrógeno, potasio, anídrido fosfórico y además otros microelementos que lo destallamos en nuestro Instagram, en el Instagram de Loma Blanca Maldonado. Pero para que esta bosta se incorpore al suelo necesitamos dos grandes grupos y quiero explicarles cuáles son hoy. Unos son los bióticos, los agentes bióticos y son todos aquellos que tienen vida. Tenemos escarabajos, escarabajos estiércoleros, lombrices, bacterias, hongos, que ayudan a incorporar esa bosta al suelo. Y después tenemos otro gran grupo que son los agentes abióticos, que son todos aquellos que no tienen vida. Por ejemplo, la lluvia, el agua es un agente abiótica, el viento es un agente abiótico. Estos agentes, tanto los bióticos como los abióticos, nos ayudan a incorporar esa bosta al suelo y mejorar la fertilidad de nuestro suelo. Eso es sumamente importante. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de Instagram y YouTube. Los esperamos.